Básico Básico Eso Básico Estoy Cambio pierna Ahí Cambio pierna Giro Dos Tres Lateral Eso Hacia atrás Vámonos Vámonos Dos Tres Vámonos Dos Sitios Abajo Atrás Dos Uno Tres Tres Cuatro Tres Tres Otra vez Tres Cuatro Uno Dos Tres Básico Giro Tres Tres Giro Avanzo Dos Tres Tres Básico Tres Otros Abajo A Dos A Tres Tres